En Estados Unidos un águila atacó precisamente a Donald Trump durante una sesión de fotos para la revista Time El video que por supuesto se ha vuelto viral, capta el momento en que el ave mueve sus alas y despeina a Trump Bueno, como si estuviera muy peinado Esto ocurrió cuando Trump acercó su mano al águila que reaccionó inmediatamente y casi lo pica Lamentablemente fue casi Trump se alejaba asustado ¿Qué?